alguien por aquí está limpiando el coche tengo que estar saliendo humo por el tubo escape este va a quemar o algo no sé qué nos vamos de viaje yuhu titi 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 sí verdad porque resulta que de la playa está todo lleno de arena de pascua no bueno no es un placer es un placer que no se le sucede mira de esta persona de persona qué personaje personaje persona y ya persona y ya sí tú tú eres una persona hoy llevo todo la mañana con las ventanas abiertas porque entra una brisita súper buena que no es que entre frío pero así como que se agradece mucho así que aprovecha porque eso no es usual aquí en florida así que pues se ha abierto las dos para que se ventile bien y como me voy a poner a limpiar pues así purificó la casa y 13 tú también estás facherita y estas son las vividoras increíble tan felices cual perdices queda 13 que dos que dos patitas para un banco buenos días chicos que no sé saludado por aquí son ya las dos y media madre mía las dos y media ya y no grabadona en toda la mañana porque no he parado ya tengo las cortinas así porque hemos estado de limpieza profunda en la casa una limpieza profunda tampoco de limpieza profunda pero sabemos está limpiando a tope toda la parte de abajo fran ha estado planchando porque me quería ir al viaje que nos vamos ahora para orlando en cuanto se habla la ya el colegio quería tener la casa limpia y recogida para cuando llegásemos estar todo recogido y limpio porque no hay placer más grande en este en este mundo que este viaje cuando vengas está todo recogido y bueno nos vamos solo dos días realmente o sea que nada no no vamos a estar tampoco como mucho tiempo y nada yo pedí arena para las gatas ayer y que me llegasen hoy de 4 a 8 de la mañana bueno pues o sea que me llegase hoy y me pone la el paquete será entregado de 4 a 8 de la mañana bueno a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana nos ha sonado un simulacro de alerta o algo así en el móvil un test de alerta a las 4 de la mañana chicos o sea y yo el otro día que sonó yo en mi móvil los tengo siempre en modo avión entonces a mí no me suena pero si le suena al aire le suena fran y yo le digo vamos a ver a no ser que sea una cosa de que estamos esperando algo yo puede arder troya o sea no me despiertes a mí si me despierto a las 6 de la mañana que va a pasar en 6 horas desde las 2 hasta las 6 de la mañana no va a pasar nada y si pasa digo yo que algo podrá esperar no a no ser que sea un apocalipsis también porque ya ves vamos a morir esto porque más da porque toma que tomen total que que yo pongo siempre el móvil pues no aquí los señoritos lo ponen en modo noche porque dice que para eso está el modo noche del avión o sea en modo noche del móvil digo ya pero y entonces frank dice no sé porque a mí con modo noche normalmente no pues sí bueno total a las 4 de la mañana un desa o sea no sabíamos que había pasado porque no nos esperábamos que sonas el alarma y cuando miramos eso bueno ya no nos pudimos quedar dormidos y después es bueno pero que suena eso y a los 10 minutos nos llama bueno le llaman a fra que lo tienen modo a como digo modo noche y a esa y a sonar la el no sé súper extraño del por de fuera de la urbanización no porque aquí cuando bueno van a entrar no te llaman por teléfono o sea para abrirla lo que es la cancela te tienen que llamar por teléfono aunque sea amazon pero a las 4 de la mañana nos llaman sale llaman a fran y fran dice no voy a coger a las 4 de la mañana yo en ese momento yo estaba sabéis en saque no me acordé que yo había visto que amazon traía de 4 a 8 y que podía ser amazon porque digo yo y además yo ya me quedé así como rayada digo a las 4 de la mañana que alguien esté tocándonos al porterillo me entiendes llamando ya a la policía total que que nada que eso y cuando es fran se ha levantado dice ha sido amazon porque tengo un mensaje diciendo que le abriese la puerta que a las 4 de la mañana que no sé ni cómo reparten a las 4 de la mañana yo cuando ayer vi de 4 a 8 de la mañana yo me imaginé que iban a entregarlo a las 8 de la mañana como muy temprano a las 7 de la mañana pero no a las 4 como tienen a las 4 de la mañana personas repartiendo o sea me parece y exacto y quién va a abrir la puerta de las urbanizaciones a las 4 de la mañana total que mía culpa por haber hecho porque es que en mi mente no pensé que a las 4 de la mañana porque así me dejan la de hecho muchas veces cuando es amazon como suele entregar varios paquetes no nos llama a nosotros sino que llama a otro vecino y de camino nos deja el paquete entonces yo que sé pues nada que nos hemos quedado entonces voy a tener que ir ahora a lo que voy a todo este revolú de todo esto cinco minutos de conversación era para deciros que voy a ir ahora tengo voy a tener que ir al publics antes de irnos a a comprar arena para las gatas no es un resumen de no no puedo tengo que hacerlo más extenso de lo que es yo los resúmenes no y tengo aquí mi palito santo y mi velita porque está purificando porque ayer dice fran hoy se hay que hacer dice fran hay que hacer una purificación extra porque empezó a pitar aquí las cosas pero es que no sabéis que entra mercantra o mercurio retrogrado otra vez entonces empieza ya toda la tecnología todas las historias si es verdad se han salido todas las cuentas es que empieza así mercurio retrogrado le encanta la tecnología dar por saco a través de la tecnología total que es exacto que tenemos en wii soul nuestro está bueno total que ayer me dice y tener en la cajita de información la web para que os paséis podéis comprar vuestros kit para purificar y todas esas cosas total que ayer me pasa que esto se estaba diciendo a eso que frank dice hay que entonces digo bueno pues voy a aprovechar que hoy quería limpiar para purificar bien el ambiente así que nada no sé yo me he duchado ya me ha arreglado me falta maquillarme no me maquillo todavía tengo una cara de de dormía que no puedo con mi vida pero tengo toda mi casita limpia y olorosa además hoy ha hecho como os he dicho creo que lo he dicho no antes he dejado todo esto abierto y se ha estado ventilando la casa y todo bien he metido a lavar y aquí está william citó oye william porque tiene los nachos ahí te los ha dado papá está todo limpio me vas a ensuciar bueno que he metido las fundas a lavar de los cojines la funda del cojín del sofá y todo la toda la mantita que está aquí y todo oye pelusa ya está total que es nuestro plan que nos vamos ahora no he hecho la maleta todavía nosotros viviendo al límite ya tenemos un esto con los viajes que se me olvida algo por nada pero pero si no sé si os lo hemos dicho pero vamos al egola y que nos han invitado ya sabéis que fuimos hace como hace dos meses o así no antes no un mes si además no hace más fuimos en noviembre si fuimos en halloween fuimos en halloween alegó la y bueno pues nos escribieron hoy queremos que volváis talala porque les encantó mucho nuestro contenido así que estamos muy felices que hayan querido hacernos embajadores de legolán super bueno o sea increíble y encima nos vamos a poder llevar a nuestros amigos así que se viene mónica y pablo con el niño con nosotros para que estemos más entretenidos todavía y va a ser espectacular va a ser espectacular la verdad así que mañana nos vamos al parque acuático que tienen legolán y después al día siguiente vamos a disfrutar de la experiencia de del parque y con los amigos y disfrutando un montón y vamos a grabar un vídeo para familia caramellucci así que ya lo veréis todo lo que vamos haciendo lo que vamos a hacer este fin de semana por ese canal aquí no aquí no voy a grabar nada no voy a meter nada de ese viaje porque lo voy a pasar para el otro lado así que pero quiero grabar hoy porque vamos a hacer cositas y os quiero enseñar cositas y vamos al viaje y posiblemente a no la vuelta sabía lo que te iba a decir verdad que el diner que el diner a la vuelta para allá no está cerrado cierran al mediodía ah no yo tenía la ilusión me ha roto el corazón francisco me ha roto el corazón si si cierran seguro cierran a las cuatro las tres o las cuatro es un diner de desayunos ya ya pero ese creo que no lo voy a mirar para pero creo que vamos casi seguro que no qué rico está la ensalada digo esto que es y es de la de la flor esto de cactus la ensalada es oh que rico la ensalada brutal brutal ¿tú ya te has puesto el pijama? sí bueno pues vamos a comer bien y ahora seguimos a ver adiós patitos adiós patitos adiós patitos hemos venido a dar un pasito en bici por el barrio vamos William que te quedas atrás que te quedas atrás vamos yo con una mano no me hallo muy bien venga dale caña ahora ahora vamos para adelante ahí joder pero qué guapo te has puesto él se viste solo esos pantalones molan mucho eh no te manches por dios no te manches voy a subir la lancha para arriba voy a recoger esto porque William ha traído una bolsa con cosas del colegio esto son unas semillas que las ha metido aquí hola slasha jajaja se va a hacer un sandwich y yo estaba metiendo las cositas en este bolso os voy a enseñar mirad que ya os enseñé el otro día que este es el que me he comprado que me lo compre para el viaje pues he metido mira que hueco a ver que hueco espérate que no me aquí están aquí están aquí están aquí están que no te ven aquí soy el rey del mundo ah es el día de la tierra por el día de la tierra ¿no? si soy el rey del mundo mundial el rey de mi corazón eres el rey del mundo mira 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 la boca mira eso mira eso mira la boca y la nariz y los ojos estas eran las semillas que ha traído que las vamos a sembrar el domingo cuando volvamos las sembramos ¿vale? el domingo me tienes que ayudar porque el domingo vamos a hacer el proyecto jardín tenemos que trasplantar unas cuantas de macetas vamos a poner el jardín bonito ¿vale? a ver a ver échate para allá que voy a enseñarle a los carameluchis lo que llevo en el bolso no este no es tuyo bueno obviamente mi carterita con todo el tarjeteo que por cierto voy a dejar aquí porque el otro día dije voy a dejar algunas que no uso porque esta por ejemplo porque tengo dos debits porque una la doy de baja y ahora no se cual es por ejemplo mi tarjeta de la seguridad social no la necesito mi tarjeta, mi asisa, la seguridad social de William, la seguridad social, mi carnet de conducir español todo eso no lo necesito para nada eso sí ¿no? esto sí porque eso es del juego ¿de cuál juego? en verdad solo necesito tres tarjetas a ver si se me van a caer cuando tiene el queso vale ¿eh? ¿el qué? para las tarjetas que van a pasar clips ¿para las qué? para las tarjetas que van a pasar en general no, que estaba soltando tarjetas mías que tenía bueno pues este es mi bolsito de coach que ya sabéis que lo llevo de... este creo que me lo compré en Portugal ¿me compré este tarjetero en Portugal? en Portugal sí bueno el tema llevo este neceser que siempre lo llevo conmigo con mis cuatro cositas y también este papelito no, este papelito no llevo el gel de manos del Trader Joe's que me encanta llevo ibuprofeno llevo mi pintalabios de Benefit este que es como cacao este es un papelito que tiene una sonrisa me compré dos para llevarme uno en el bolso siempre y dejar otro y después otro en el... en... en esto en... en lo del maquillaje después estos de Benefit también que esto da color entonces... lo uso para los labios y para los coloretes en un momento así como... después llevo este de NYX que me encanta este color me chifla este rosita que no tengo como un empaño porque no encuentro el mismo color igual en internet si está pero bueno este de Maybelline el corrector de ojeras de Maybelline que no lo uso nunca pero lo llevo por si acaso en un momento dado me hace falta porque ya me quedaba... o sea... tengo poco y ahora uso el de... otra marca NARS me parece que es y entonces pues... este lo tengo aquí pues... por si acaso y también este brillito antes muerta que sencilla venga brillitos para los labios y llevo... este ya lo voy a tirar porque este se me ha gastado de miu miu que me encanta por cierto como huele y tengo este de extradivario siempre una muestrecita de colonia esto es lo que llevo aquí en este leje llevo este foquito que siempre lo llevo conmigo mentira, no siempre pero... últimamente lo llevo porque... y más si voy de viaje porque voy en el coche o lo que sea y no hay luz a grabar unas historias para lo que sea pues ahí lo llevo y también llevo mi palito de editar eh... de editar con el móvil para el móvil porque me resulta más fácil con el palito cuando edito los reels y los... y todos los vídeos de instagram y eso y de tiktok con esto mejor y... y voy a meter un paquete de pañuelos voy a meter el paquete de pañuelos y ya está eso es lo que... lo que llevo en mi bolsito bueno me voy a hacer a Publix voy a pedir un money order porque tenemos que reservar renovar el pasaporte de William y necesitamos pagar 32 dólares y además la forma de pago es te dan... aquí en Publix pagas y te dan como una especie de cheque con el dinero y ya pueden cobrarlo ahí eh... acabo de pasar por la gasolinera otra vez y otra vez hay una cola terrible y además hay policía no sé qué está pasando si... no sé si hay noticias de que se va a volver a agotar la gasolina esperemos que no pero la gente está muy muy estresada con ese tema yo el otro día conseguí echar gasolina el día... además el día que se agotó en todos lados conseguí encontrar una gasolinera más o menos en un tiempo prudencial fui a varias y al final encontré y ahora tengo gasolina para tirar unos días pero... si esto sigue así me llegará el momento de que tendré que hacer la cola yo también así que esperemos que se arregle esto pronto mirad... veis... compras el money order y te lo meten en este sobrecito y es como un cheque entonces tú pones para quién es el cheque lo escribes tú a mano y ya lo entregas donde sea que en este caso será en el consulado general de España aquí en Estados Unidos en Florida así que nada ya tenemos el dinerito para el pasaporte mira voy a salir a la calle principal y toda esa fila hacia allá es de autos para repostar gasolina la gasolina está allí al fondo espectacular espero sinceramente que esto se arregle lo más pronto posible mirad que cola y la policía está allí o sea la veis veis la luz de la policía al fondo o sea tremendo tremendo ahora en el camino yo no la cambio por nada jiji jiji vamos de camino a Orlando y hemos parado aquí en este restaurante a comer no veis pero también ponen bueno caimán aquí aquí mmm alligator y también ponen ancas de rana yo me voy a pedir una sopita de cebollita está bueno para los chicken sandwich sí el haya se va a pedir unos tacos yo me voy a pedir una sopita de cebollita y Willy que te vas a pedir tú mi amor de pasta con mantequilla ah pasta con mantequilla el haya era siempre que íbamos a un restaurante el haya era mac and cheese y Willy es pasta con mantequilla o sea no salen de ahí no 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 madre mía el haya testeó todos los toda la pasta o sea los mac and cheese de tu arizona tenis ya la sopita que me voy a comer madre mía yo pensaba que ibas a una sopita más pequeña y mirad los tacos de la oye pues muy bien de precio ¿no? tres tacones enormes no hacen ellos sí a ver el platazo de pasta el platazo de pasta que rica la sopita la hamburguesa ¿no? como eh la energía de William es incansable hecha así mayita chiquillo que te vas a dar un rodillazo con mis pies de verdad toda lafloxión la lluvia la lluvia la lluvia las líquias la lluvia se hace un rullo